Te habla Guillermo Buzo, sacerdote de la diócesis de Salto. Meditamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35 y el versículo 1 del capítulo 19. Se adelantó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole, Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro plantea a Jesús un tema que preocupa a todos. No es la primera vez que sucede esto. Pedro era un poco así, como los niños que dicen lo que los demás están pensando, pero que no se animan a nombrar. En realidad no es un tema, es un temón porque es grande y porque rima con perdón. Pedro, quien no tiene algún capítulo en su vida complicado con este título, el perdón, lo hallo muy raro. Pedro manifiesta a Jesús la frustración que nos genera perdonar y volver a ser ofendidos, una y otra vez. ¿Hasta cuándo, Señor? Todas las veces. Eso es lo que significa la expresión siete veces. Todas las veces, siempre. Y sería normal que el pobre Pedro y nosotros mismos coincidiéramos en eso. El que siempre perdona no termina siendo un idiota. Jesús es tajante. ¿Siete? No. Setenta veces siete. Perdonar no significa volvimos a ser amigos o la relación que se rompió vuelve a estar como antes. Eso es otra cosa. Eso es reconciliación. Y no siempre se da. Y no estamos obligados a eso. El perdón es la alternativa al rencor. El perdón o el rencor. Tenés que decidir entre el perdón y venganza. Entre perdón y resentimiento. Jesús dice, a vos siempre, aunque seas el oyente más santo de la palabra en vos, siempre te han perdonado más de lo que vos has tenido que perdonar. Pensalo. Perdonar significa, entonces, renunciar a la venganza. Renunciar al rencor y renunciar al resentimiento. Perdonar no es decir, no fue nada, no me dolió o no lo habrá hecho de gusto. Perdonar es situarse por encima de la ofensa recibida, recordando todo el amor y el perdón que Dios nos ha brindado. Por eso, aflojá la mano, soltá la piedra que aún llevas allí, abrí el corazón y pedíle al Señor que te ayude, si es que hay todavía algún perdón que te cuesta dar. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada.